Entonces, es maestros, lo otro son contenidos educativos, estamos trabajando en eso, porque necesitamos fomentar mucho una educación humanista, con dimensión social, un tronco común en donde actuemos de manera humana, fraterna, y que a partir del tronco común ya se puedan formar buenos técnicos, científicos, pero que nada humano no sea extraño, ajeno. Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos, y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaran. Por eso estamos viviendo momentos interesantes, es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que ayer lo mata, ayer muere, y el diente por diente, y el ojo por ojo? Curcio dice en un comentario, fue un desliz del presidente. No, tiene que así pienso. Y vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados. ¿En qué cabeza cabe que la violencia se enfrenta con la violencia? El mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz es fruto de la justicia. Y esa es la nueva estrategia. Atender los problemas, las causas, el que la gente viva feliz, que no haya desintegración en las familias. Entonces quería yo tratar el tema. Es muy interesante. Cuando dije abrazos, no balazos, se rieron y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes, nos está dando resultado. Sin violar derechos humanos. Se está avanzando. Porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia.